Kim Kardashian solo era amiga de Beyoncé para complacer a Kanye West. Rihanna se metió en medio de la relación de Queen B con Jay-Z. Y Donald Trump criticó su espectáculo en el Super Bowl. Estos son solo algunos de los famosos que no soportan y se han descargado con Beyoncé. Kim Kardashian Aunque han tenido que compartir en diversos eventos debido a que Jay-Z y Kanye West son grandes amigos, lo cierto es que la cantante y la socialité no se soportan y preferirían no tener que verse nunca. Y es que a Kim no le gustaron unas declaraciones que hizo Beyoncé en las que criticó el estilo de vida del matrimonio Kardashian West, diciendo que ellos eran capaces de revelar todas sus intimidades con tal de sacar adelante el programa Keeping Up with the Kardashians. Si bien Kim y Beyoncé tratan de disimular su enemistad cuando asisten a eventos públicos, es innegable que existe una tensión entre ambas. Miley Cyrus La polémica cantante arremetió contra Beyoncé en una entrevista que dio para la revista Love. Miley declaró estar por encima de Queen Bey ya que, en sus palabras, el público siempre busca sangre nueva y la cantante afroamericana estaba quedando en el pasado. Además, dijo Beyoncé está tan centrada en cuidar de su bebé y en recuperar su figura que nos ha dejado el camino libre a todas las que venimos detrás. Las declaraciones dieron muchísimo que hablar, por lo que Miley salió a desmentir la entrevista y aseguró nunca haber hablado mal de Queen Bey. Rihanna Ambas cantantes compiten en todo, desde quien consigue más números uno en sus canciones hasta por sus novios. Y es que a Rihanna no le gustó que, justo después de terminar su relación con Drake, éste se uniera a Beyoncé para grabar una canción juntos. Se dice que Riri buscando venganza comenzó a verse en secreto con Jay-Z, el esposo de Beyoncé. De hecho, cuando se filtró el video de la hermana de Beyoncé golpeando a Jay-Z en un ascensor, se reveló que el motivo de la pelea era que el cantante iba a asistir a una fiesta de Rihanna sin su esposa. Aunque ninguna se ha referido a su rivalidad, muchos músicos que han trabajado con las dos aseguran que les encanta competir y demostrar cuando superan a la otra. Azalea Banks La rapera es conocida por sus enfrentamientos y por jamás guardarse sus opiniones. Antes de que le desactivaran su cuenta de Twitter por incumplir las normas de la plataforma, Azalea arremetió contra Beyoncé en alrededor de 20 tweets. Entre los mensajes, Banks trató a Beyoncé como una mala feminista por, en sus palabras, creerse una mujer empoderada mientras solo escribe sobre desilusiones amorosas. Azalea fue más allá y escribió, Llevas años cantando sobre Jay-Z y él sigue jugando contigo. Eso no es fortaleza, es estupidez. 50 Cent En diversas oportunidades, el rapero ha demostrado que no es fan de Beyoncé y mucho menos de su esposo Jay-Z. En un programa, le preguntaron si estaba de acuerdo con que el Grammy a Álbum del Año lo ganase Beck y no Beyoncé. 50 Cent no solo dijo que estaba muy de acuerdo, sino que también aseguró que Beck es mucho más talentoso que Queen B. Y argumentó, Beck produjo su disco, escribió su disco, y en el álbum de Beyoncé hay 11 productores. En otra ocasión, 50 Cent declaró haber sido agredido por Beyoncé en una fiesta, ya que la cantante creyó ver al rapero discutir con su esposo y no dudó en abalanzarse sobre él para golpearlo. Donald Trump Convengamos que el exmandatario de Estados Unidos es bastante directo cuando dice lo que piensa, aunque eso signifique humillar o pasar a llevar al resto. Así lo vivió Beyoncé, quien tras su show de medio tiempo en el Super Bowl fue duramente criticada por Trump. El político se refirió a la sensualidad de la cantante asegurando que su espectáculo no solo había sido poco apropiado, sino que además ridículo. Según el expresidente, los movimientos de cadera de Queen B eran demasiado sugerentes para el Super Bowl y deberían ser considerados como un escándalo nacional. Trump preguntó públicamente por qué nadie estaba hablando sobre aquello ni cuestionando el actuar de Beyoncé, y es que al parecer él fue el único al que le incomodó. ¿Y tú? ¿Conoces a otro famoso que se haya descargado con Beyoncé? Escríbenlo en los comentarios. Recuerda compartir este video y suscribirte a nuestro canal. ¡Nos vemos!